Hay cantantes que tanto por su personalidad como con sus canciones dejan huella y un legado en la música Gracias a sus pasos y etapas hacen de referencia para las siguientes generaciones Son muchos los casos que cumplen esto y hoy hablaremos de uno de ellos Si hay un género que no para de crecer tanto en números como en artistas es el género del drill Y hoy hablaremos sobre el rey del drill Un cantante que desde hace un tiempo ya no está con nosotros, pero que su legado quedará por siempre Hoy hablaremos de Pop Smoke Bajar Baraka Jackson, conocido por su nombre artístico Pop Smoke Fue un rapero cantante y compositor estadounidense Que nació el 20 de julio de 1999 en Canarsie Un barrio en la parte sureste del distrito de Brooklyn, Nueva York Aunque nació en Estados Unidos, tenía orígenes panameños por parte de su madre Y orígenes jamaicanos por parte de su padre Y tiene un hermano llamado Obasi Pasó su infancia en Canarsie y desde bien pequeño se metía en problemas continuamente Tantos fueron los problemas que Bajar fue expulsado del octavo grado por traer un arma en la escuela que iba Y pasó dos años en arresto domiciliario después de haber sido acusado de posesión de armas A los 15 años ganó una beca de baloncesto para la Rocktop Academy, una escuela preparatoria de Filadelfia Pero solo se quedó poco tiempo debido que un análisis clínico le detectó un soplo en el corazón Que hizo que lo limitase físicamente Debido a ese fatídico análisis cambió su rumbo de vida Y comenzó a juntarse con pandilleros a vender drogas y vivir fuera de la ley En 2018 con 19 años se juntó con artistas de grabación como J.G. Weipo Acompañándole en sus sesiones de estudio donde remezclaba canciones populares dentro de la escena musical de Nueva York Hizo ciertos trabajos en bares y clubes del barrio Y así fue como comenzó su carrera musical Se cuenta que una de esas tantas noches en que J.G. Weipo y Pop Smoke estaban en el estudio grabando y probando ritmos y voces Nació la historia de este gran cantante J.G. Weipo después de que se quedara dormido en el estudio Pop Smoke entró en una cabina para intentar rapear por primera vez Usó un ritmo que obtuvo del productor inglés 808 Melo Y usó la canción del rapero estadounidense Chef She Panic Part 3 Y es así como nació la primera canción de Pop Smoke Llamada Panic Part 3 Remix ¿Pero por qué Bachar se puso el nombre de Pop Smoke? Todo artista tiene su propio nombre artístico Y normalmente una historia o un porqué detrás de ese nombre El nombre de Pop Smoke nació de una combinación de dos apodos Que recibía por parte de familia y amigos de la infancia Por una parte Popa, un apodo que le dio su abuela panameña Y por la otra parte Smoke, parte de un apodo que le pusieron sus amigos de la infancia El 29 de enero de 2019, habiendo sacado ya su primer tema como artista Lanzó su segunda canción titulada Flexing Y el 17 de abril sacó Meet the Woo Una de las frases que la acompañaría durante toda su carrera Esas tres primeras canciones fueron acompañadas de un videoclip cada una Unos videoclips agresivos o oscuros donde se puede ver a Pop Smoke con su gente Ya sea bailando, cantando y enseñando sus gestos y bailes característicos El 23 de abril, seis días después de haber sacado Meet the Woo Lanzó su tema Welcome to the Party Un tema que explotó desde el inicio y que marcaría su carrera musical para siempre Y es que fue tal el éxito que unos meses después ya fue remezclada dos veces Una por Nicki Minaj y otra por el cantante Skept La canción destacó por su drill británico en su producción combinado con la esencia y pureza Que transmitía Pop Smoke en su voz y en su compostura en los videoclips El 26 de julio de ese mismo año, el 2019, sacó su mixtape debut Meet the Woo Un proyecto que contó con nueve canciones y que no hubo ninguna colaboración El trabajo contó con temas como Welcome to the Party, Meet the Woo o el tema estrella Dior Que se haría conocido internacionalmente unos meses después El mixtape contó con la producción de 808 Melo, Rico Beats y Just Beats y fue un completo éxito en Nueva York Meet the Woo debutó en el número 173 en el Billboard 200 de Estados Unidos Y el 13 de septiembre de ese mismo año se lanzó la edición deluxe Gracias a la popularidad que tuvo Welcome to the Party, Pop Smoke colaboró con otros artistas populares en sencillos como War con Lil Dj o con 100k on a Coop con Cowboy Y ese gran 2019 lo terminó sacando la canción de Gatti junto a Jack Boyce y Travis Scott Formando parte de su álbum Jack Boyce Y llegamos a 2020 Después de un 2019 frenético, exitoso y de mucho trabajo El 29 de enero de 2020, Pop Smoke comenzaría el año anunciando su gira de conciertos debut Meet the Woo Tour El 7 de febrero lanzó su segundo mixtape Meet the Woo 2 que tuvo una edición deluxe lanzada 5 días después Que contó con 16 canciones colaborando con Cuevo, Boogie with the Hoodie, Ghana o Lil Dj entre otros El álbum debutó en el número 7 en los Billboard 200 Convirtiéndose en el primer debut de Pop Smoke entre los 10 primeros en la lista de Estados Unidos El álbum se fue internacionalizando rápidamente y canciones como Dior explotaron aún más Todo iba rodado, Pop Smoke era un éxito total, había alcanzado el top y cada vez tenía más popularidad Pero el 19 de febrero de 2020 se paralizó el mundo Pop Smoke fue asesinado a tiros con 20 años durante un allanamiento de morada Cuatro hombres encapuchados irrumpieron en la casa de Hollywood Hills donde estaba el rapero El más joven de los intrusos con 15 años se peleó con Bashar, terminándole disparando y acabando con su vida El mundo entero se paralizó al conocer la noticia e impactó mucho en la comunidad musical estadounidense Y es que tanto fue el impacto que al conocerse la noticia los números de las canciones subieron como la espuma Elevando las canciones de Pop Smoke hasta lo más alto El 3 de julio de 2020 se lanzó su primer y único álbum de estudio titulado Shoot for the Stars and For the Moon Un proyecto donde participaron artistas como Quavo, Lil Baby, Future, 50 Cent o Tyga entre otros Este proyecto fue trabajado antes de que ocurriera su muerte Y posteriormente a su fallecimiento, el rapero 50 Cent se encargó personalmente de terminar el álbum Llamando a los artistas destacados y ocupándose de los featurings en cada tema El 20 de julio por su cumpleaños 21 se lanzó la edición deluxe del proyecto original Donde se añadieron 15 pistas adicionales incluyendo remixes de 3 canciones del álbum original y muchas nuevas colaboraciones El álbum debutó en el número 1 en los Billboard 200 de Estados Unidos Tuvo mucha influencia europea también y se posicionó en los primeros puestos y rankings Ciertamente cuando un artista nos deja se suele seguir sacando proyectos y temas Utilizando voces y trabajos que el artista tenía guardados en sus momentos en el estudio O incluso los mismos fans haciendo remixes y trabajos por su cuenta Y así fue como Faith, el segundo álbum de estudio de Pop Smoke, vio la luz Fue lanzado el 16 de julio de 2021 con colaboraciones de Dua Lipa, Kanye West, 21 Savage, Chris Brown o Pharrell Williams Entre muchos otros granartistas La edición deluxe sumó aún más colaboraciones y el nombre de Pop Smoke traspasó fronteras Pop Smoke fue el primer artista que trajo el ritmo UK drill a Estados Unidos La forma en que mezcló el sonido del drill con letras que hablan de llevar un estilo de vida lujoso y caro Lo llevó a otro nivel Su ética de trabajo fue elogiada por muchos de sus compañeros en la industria musical Y su gran deseo de dejar su antiguo estilo de vida motivó a muchos jóvenes de su barrio A alejarse de las calles y de la mala vida Unos meses después de su muerte, su familia anunció la creación de Shoot for the Stars Una fundación lanzada por Pop Smoke que tiene como objetivo ayudar e inspirar a los jóvenes de la ciudad A través de una plataforma que ayuda a alcanzar metas en medio de vivir y crecer en circunstancias difíciles En el barrio de su crianza, Canarsie, se pintaron varios murales sobre él Y aún en el día de hoy, Pop Smoke sigue siendo una referencia Y estoy seguro que su legado se quedará por siempre Ha sido un placer hacer este vídeo y conocer la historia de este gran artista Un artista que ha abierto nuevas puertas dentro del género Y que su carrera e historia es una gran inspiración para todos Si os ha gustado el vídeo no dudéis en suscribirse, darle like y compartir el vídeo Para que esta gran comunidad vaya creciendo poco a poco Y entre todos y todas conocer y entender el por qué los artistas están donde están y son lo que son Muchas gracias por ver el vídeo, mi nombre es Makel y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!